¡Vámonos! Recuerden que hoy es luna llena y no me gusta estar fuera de casa en estos días. Es muy peligroso. ¿Peligro? ¿De qué peligros hablas, mamá? Además, si hubiera algún peligro, aquí estoy yo para defenderlas. Ay, Juan, yo he escuchado muchas cosas extrañas en estos montes. Sí, amor, pero no creo que sean tan peligrosas como la gente lo dice. Claro, como tú no lo has vivido. Te voy a contar lo que sucede en estos lugares. Aparecen figuras extrañas, con los pies al revés y el pelo muy largo. Y los hombres, luego de que los seducen, se desaparecen. Sí, mamá, pero lo dices como si... Yo nunca había escuchado esas historias. Petra, vámonos. Venga, doña Juana, déjame ayudar a la persona de Lóñez, porque son demasiados. Ay, gracias, mija. Que estos huesos míos no sirven. Molina, aguanta, pago de mierda, que siempre estás cansado. Ay, mamá. Estamos cerca de casa, pues está tranquila. Además, mija esa leña, me puede servir. Ay, Juan, allá hay leña en la casa, tú vas a gustar eso mañana. Pero tú bien, nosotros seguimos de la... Ay, Juan, vamos a casa. ¿Quién eres tú? ¿Qué tú quieres? Pero, pero Petra, ¿y dónde está Juan? ¿Hay que ir a buscarlo? Yo que le dije a él que dejara eso para mañana. Vamos a buscarlo, ven, ven. ¡Juan! 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 ¡Mamá! ¡Vamos a la sin guapa, mamá! ¡La sin guapa! ¿Cuál sin guapa? De que tú no contabas, de su historia. Solo para el de noche. Y aún no es de noche. ¡Gracias!